Me llamó la atención en la última cata que hice con vosotros, del capricho dulce. Venga, vamos a servirlo y venga, ve comentándolo, vamos sirviendo y vamos hablando de él. Para mí, ponerle un poquito de gas a este vino lo hace mucho más jugué, mucho más vivaz, juventud. Ese carácter que el carbónico le da vibrante lo empuja y potencia el azúcar, fíjate. Para mí es un amarillo oro viejo, aspecto brillante, fluidez adecuada y lágrima adecuada. Estoy catando con un catavino oficial del antiguo indio. Instituto Nacional de Denominaciones de Origen, ¿no? Sí, señor. Me lo regaló el pobre de Pascual Herrera, que parece que es ese. Bueno, pues mira los que tenemos aquí ahora en la zona de Montilla. Bueno, esos son ideales. Son ideales para la mesa incluso y para catar. Estamos ahora trabajando, hemos desterrado el catavino. Por supuesto, hace bien. Y estamos... A mí también, bueno, yo lo he hecho esto para que haya más concentración de aromas, ¿eh? De aromas. A mí, he hecho algunos apuntes aquí. Me recuerda al cabello de Ángel. Ah, una cosa muy importante. Nunca digamos me huele. Lo correcto en castellano es me recuerda. Me recuerda. Tú no puedes decir me huele a manzana. Aquí no hay manzana. Me recuerda a manzana. Me recuerda a no sé qué. No es correcto desde el punto de vista de catar decir esto me huele a... Bien, es verdad que los catadores metemos mucho la pata y decimos me huele. Me recuerda a cabello de Ángel. Para mí también hay notas que me recuerdan un poco a la... a la... a la mía... a la cena de abejas. Fíjate. ¿Eh? A la melaza. A la flor de calabaza y también a una flor efímera mediterránea que yo vi hace poco en... en Luxemburgo que es la acacia. Todo el Mediterráneo está lleno de acacia. Esa flor blanca efímera, ¿sabes? Es bastante complejo, ¿eh? También hay un poco de... de estas frutas de licor que hay... no recuerdo ahora en Zaragoza que tiene un nombre. Bueno, ¿sabes la elaboración de este vino como es, no? Es un vino joven que le añadís carbónico y un poquito de vino dulce, ¿no? Eso es. Nosotros trabajamos con un ensamble de zumo de uva pacificada, Eso es. Luego, ahí ya ya empieza a denotar muchas de las características de esos recuerdos órganos... vamos, recuerdos aromáticos que tienes. Esa cera, esa miel, está ahí porque el zumo de la pasa está muy presente, pero fíjate como... Una pregunta, ¿el mosto es concentrado y el mosto... No, el mosto es... Nosotros lo que hacemos es en vez de alcoholizar, ¿vale? Cuando elaboramos los mostos con 17, 18 de baume, con la uva pacificada es cuando incorporamos con un verdejo, con el verdejo que hacemos aquí en Montián. Una pregunta, ¿vosotros hacéis asoleado aquí o no? Sí. Hacéis asoleado, ¿no? Esto es asoleado. Ya, ya, claro. Entonces, claro, ahí es donde tienes las notas esas que tú estás encontrando. Es muy complejo, ¿eh? Las notas melosas. Yo te puedo decir una cosa, ¿eh? En Cata Ciega me enamoré de este vino en la última vez que estuvimos en Córdoba catando, en Montilla. Me enamoré. Que no lo conocía, me daba... Gracias a ti lo conocí. Fue el que más me gustó de toda la cata, con eso te digo bastante. Pues me alegra mucho, Jesús, porque fíjate lo que te voy a decir. Esto fue un paso, una huida hacia adelante con el Pedro Jiménez. Esto fue decir, oye, el Pedro Jiménez es un magnífico vino, pero hay gente que los vinos tan dulces quizás le empalagan. Hay gente que lo encuentra un poco... Sí, sí, empalagoso, empalagoso. Empalagoso, duro a la hora de tomar... Sin embargo, este es goloso, no es empalagoso, es goloso. Efectivamente, ahí fue donde decidimos aportar esas notas también un poquito cítricas que le aportaba el vino verdejo. Y ese carbónico, que para mí es brutal, es muy bonito porque es un carbónico muy sutil, porque el azúcar atrapa a la burbuja, ¿no? Así es. Yo lo serviría a 6 grados de temperatura. Muy frío, Muy bien, muy bien. Muy bien. En boca entra suave, se desplaza amablemente y sobre todo me llama la atención por lo amplio, lo goloso y lo equilibrado que es. Porque el carbónico le provoca ese carácter vibrante y lo levanta hacia arriba. Le da tensión, ¿no, Jesús? Le da mucha tensión al... Eso es, tensión, sí, y lo hace vibrante. Yo, mira, para los que lo estén viendo, que podrán ver la botella, mirad qué color más bonito, pero no hay gas, pero sí hay gas. Y hacemos así. O sea, es un concepto de carbónico y yo creo que ese es otro descubrimiento de este producto, Jesús. Sí, porque nadie lo ha hecho, nadie lo ha hecho en España. Nadie, es la primera vez que se hace este proyecto y nos hemos dado cuenta que la burbuja queda capturada por el azúcar de ese zumo de uva pacificada. Así es, así es. Y además, lo potencia y lo protege de oxidaciones. Porque tú sabes que el carbónico es un protector de oxidaciones. Sí, señor. El color me encanta, ¿eh? Fíjate qué limpieza, qué frescura. Efectivamente, el carbónico le da frescura. A la hora de armonizarlo yo buscaría compañía pues el foie, un foie, por ejemplo, de oca o de pato, ¿eh? Por ejemplo, también le va muy bien la cocina oriental, ya sea japonesa o china, ¿eh? O cualquier cocina oriental le va muy bien. Incluso, pues, quesos, por ejemplo, gorgonzola, azul de la peral, el estilto en inglés. Yo acabo de venir de Londres y he tomado el clásico estilto con oporto. Este le iría muy bien también. Que no le iría muy bien, ¿no? A mí, a mí hay aquí un restaurante en Córdoba que lo ponía que ese restaurante el chefe Perico Ortega lo ponía con unas rocas de chocolate blanco y chocolate negro relleno de foie. Y relleno de foie. Y lo usaba con este vino porque dice que levantaba mucho, o sea, primero, te limpiaba mucho la boca, una vez que toma el vino te limpia y está otra vez dispuesto a seguir tomando esa roca de chocolate con foie. Quiero incidir en la temperatura de servicio para que, tú sabes que a medida que enfriamos más el vino, más se mantiene el carbónico y el carbónico no lo podemos perder. Por lo tanto, muy frío. Ya me da igual 5 o 6 grados, pero muy frío para mantener ese carbónico y para que no te parezca empalagoso. Las temperaturas de suplementación, Paco, son sumamente importantes. O destruyes un vino o lo ensalzas. O lo ensalzas. Efectivamente. Bueno, en este caso trabajamos... Yo estoy tomando queso aquí, como ves. Ah, lo estás maridando ya. Que digo que este vino, cuando saturamos de carbónico, el vino lo tenemos a 5 grados o 4 grados de temperatura. Ya, claro, ideal. Entonces ahí saturamos para que se nos mantenga ese carbónico y después ya a la hora de servicio y decimos esos nuevos 10 grados.